... ...emotivo actual de este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz... ...donde el alcalde José María González... ...junto a la concejala de fiestas Lora Cazalilla... ...han presidido el acto de entrega de los Hércules de Oro... ...y la recepción oficial del pregonero del Carnaval 2023... ...Joaquín Quiñones, el dios momo Fale Mosquera... ...y las pregoneras infantiles. El Carnaval por fin, con todos sus avíos, como decimos en Cádiz... ...con todas sus figuras, ¿no?... ...aunque tengamos que lamentar pérdidas tan dolorosas... ...como la de Julio Pardo Melero... ...para la que pido el primer aplauso de este acto. Los Hércules de Oro han recaído en la Universidad de Cádiz... ...siendo su rector, don Francisco Piñella... ...quien ha recogido el galardón. Piñella ha tenido unas palabras al recuerdo... ...del recientemente fallecido autor de coplas, Julio Pardo. Otro de los Hércules lo ha recibido la costurera Aurora Marchante... ...que ha recordado cómo su madre le impregnó el carnaval... ...desde su pueblo en Medina. Momento emotivo, el Hércules de Honor... ...al compañero Juan Manzorro. Su mujer, también periodista, Mónica de Ramón... ...ha recogido esta mención... ...y ha tenido unas bellas palabras a todos los presentes... ...desde el punto de vista que hubiera tenido... ...Juan Manzorro en clave de 3x4. Con este acto se da por iniciado el carnaval en la calle... ...tras la final del concurso de este viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!